La explosiva biografía sobre la vida de Carrie Fisher, revela los encuentros sexuales clandestinos de, la princesa Leia, con las dos estrellas de rock británicas, David Bowie y Freddie Mercury, foto tomada de web a un año. Y medio de la muerte de Carrie Fisher, salen a la luz revelaciones sexuales de los encuentros que tuvo, la princesa Leia, con dos importantes estrellas de rock británicas, David Bowie y Freddie Mercury. De acuerdo con Infobae, una nueva biografía titulada Carrie Fisher. Los historiadores cinematográficos Darwin Porter y Danforth Prince hicieron una ardua investigación para escribir su nuevo libro, el cual ya se encuentra en boca de todos. El libro afirma que David Bowie y Freddie Mercury engañaron a sus respectivas parejas para estar con Fisher y que fue el mismo Bowie quien la introdujo en el mundo de las drogas. De acuerdo al relato, todo ocurrió en 1973, mientras la joven que luego ganaría fama como, la princesa Leia Organa, se formaba en el Royal Central School of Speech and Drama de Londres. En aquel entonces Carrie Fisher asistió a una fiesta organizada por Mickey Ager y su entonces esposa, Bianca, acompañada por su madre, Debbie Reynolds, allí conoció a Bowie y a Mercury, quienes acapararon su atención de inmediato. Bowie ya era famoso por su personaje andrógino y sus extravagantes atuendos, y Fisher se sintió atraída por alguien que, había hecho del mundo un lugar mejor para los rebeldes y los extravagantes. En ese entonces Bowie estaba casado con la modelo Angie Barnett, aunque nunca habló de ella durante su afer de seis semanas con Fisher. La biografía señala que Fisher le confió a su amiga íntima, la actriz Joan Hackett, que Bowie podía pasar días inhalando cocaína y alimentándose solo con leche, y de algún modo, ella lo consideraba responsable de su propia adicción. En cuanto a Freddy Mercury, líder de Queen, el libro señala que, además de un interminable desfile de chicos y jóvenes que siempre estaban a su lado, Mercury de vez en cuando seducía a una mujer joven. Y allí estuvo la futura princesa Leia. Sin embargo, Fisher se sentía un poco incómoda al saber que Mercury estaba en pareja con Mary Austin, su novia, mejor amiga y quien lo acompañó hasta sus últimos días. El vocalista rápidamente desestimó sus preocupaciones, haciéndole saber que él era un hombre libre y siempre lo sería. Carrie Fisher estuvo casada con el cantante Paul Simon, sin embargo, también mantuvo romances con su coestrella de Star Wars, Harrison Ford y con el ex-Beatle, George Harrison. Fisher tenía cocaína, heroína y éxtasis en su sistema cuando murió el 27 de diciembre de 2016, según el informe forense. La causa de su fallecimiento se registró como apnea del sueño. Tenía 60 años. Su famosa madre sufrió un accidente cerebrovascular un día después de la muerte de su hija. Saldes a los Huitieros. Saldescanla. 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 Un saludo.